Hola Vogue, yo soy Emilio Suárez y hoy les voy a mostrar mi rutina de skin care. Sorry, lo bien que suena decir, hola Vogue, yo soy Emilio Suárez, yo destinado a... No, esto no es Vogue, esto es mi canal, así que... ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Yo acá ando, yo estoy muy bien, viviendo la vida, viviendo el verano, no sé. Nada, les voy a contar, yo siempre me amo mi skin care, flasho que estoy en uno de esos videos de Vogue y me encanta, tipo, es todo el tutorial. Y el otro día dije, ¿por qué mierda no lo hago? Tipo... ¡Duh! Soy youtuber, puedo hacerlo. Bueno, les cuento, yo hace como un año empecé a cuidarme la piel, a usar productos, a tener mi rutina y me volví fan. Tipo, amo cuidarme la piel, amo tener mi skin care, siento que es un momento re lindo del día. Entonces, no sé, siento que encima soy alto genio en el skin care, así que les voy a mostrar todo lo que yo hago. Primero que nada, siento la necesidad de contarles qué tipo de piel tengo, acá tengo todo. Tengo una piel propensa al acné, digamos, pero por suerte no tengo piel grasa, sino que solo tengo piel que de vez en cuando le salen granitos. O que tal vez me broto y después como que no me salen granitos por un tiempo. Y si les soy sincero, yo tengo una piel de lagarto. Tipo, les juro por mi vida que yo me he hecho peelings. He usado ácido mandélico, salicílico, ácido glicólico, resorcina. Tipo, todo lo que se puedan imaginar, mi piel lo ha tolerado. Entonces, nada, eso es un paso muy importante para aclarar, porque hay cosas que hago en mi rutina que son un poco irritantes, pero a mí no me irritan. En fin, primero que nada, me saco el pelo de la cara, ¿no? Yo soy una vincha, que primero me pongo la vincha y después me ato el pelo, porque si no después se te salen todos los pelitos y es insoportable. Así que primero se ata y después la vincha. Que con la frente que tengo esto no va a ser nada favorecedor, pero bueno, la skin que hoy llega hasta acá. Pero bueno, vale, me la voy a poner bien. O sea, tengo que estar lindo para Pau. Pau. Esta es clava, esto no es para Pau, siento una necesidad de aclarar. Tipo, es una imitación a sus videos. Ahora sí. Ahí va. Bueno. Paso número uno, lavarse las manos. Siempre que van a tocar su cara, sus productos, hay que lavarse las manos. Así que yo me las lavo. Bueno, y ahora empezamos. Estoy tipo emocionado, porque hay un montón de cosas que les quiero contar. Bueno, voy a empezar lavándome la cara. Yo uso este gel limpiador de Eucerin, que tiene ácido salicílico y todo. Y es para pieles grasas, propensas al acné. Y me encanta. Tipo, como yo les dije, tengo una piel propensa al acné. Yo necesito un limpiador que sienta que me barra la hermí, ¿me entiendes? Tipo, siento que, tipo, me gusta sentir como que limpia bien. Así que, primero que nada, me mojo la cara. Y una vez que tengo la cara mojada y las manos mojadas, agarro, tipo, uno y medio de esto y... Ahorzuma. Y ahí me lavo la carita. Ahora, como que me acabo de despertar, y nada, lo único que hice fue apoyarme en una almohada. Entonces, tampoco siento la necesidad de sobreexagerar, tipo, como me he velado la cara. Pero tal vez, hacia el final del día, lo que me gusta hacer es dejarme esto, tipo, esta espumita. Un minuto, dos minutos, tipo, y sentir que realmente me limpia. Pero bueno, hay personas que llegan a hacer eso y siento que se les cae la cara. A mí no. Bueno, pero bueno, me gusta darle bien ahí a la nariz, a los puntos negros, ahí. También está bueno hacerse más ojitos. A veces hago esto también, que ayuda como a descongestionar la cara. Yo no uso un ice roller, nada de esas pelotuses, tipo, todo con la mano. No me jodan. No sirve nada de eso. Ah, mentira, bueno, no sé. Y ahora, me lo saco. Bueno, acaba uno de mis primeros tips, barra... Obse, obse moment. No me gusta secarme la cara con la toalla. Tipo, si estoy apurado, trato de secármela con papel. O si es necesario con una toalla, pero que la toalla esté limpia y seca. Si no, tipo, no puedo. Tipo, me da como asco y encima siento que... No sé, que tienen un montón de microorganismos, bacterias, te exfolia la piel. No, a mí no me copa. Entonces, lo que hago tal vez es... Me seco las manos, dejo que esto se seca el aire. Y tal vez como mucho me seco las cejas y la nariz, que tardan más en secarse. Y lo demás se seca solo. Y encima siento que es agua que mi piel retiene. Uy, retiene. Me salió. Igual, o sea, de seguro es que mi piel se nutre de esta agua, pero a mí me gusta creer que sí. Y encima siento que le da un brillo más lindo a la cara. Uy, está. Inténtenlo. Inténten no secarse la cara con la toalla y van a ver un poco la diferencia. A veces es mío paja porque tardas más tiempo, pero yo no tengo apuro de nada. Así que lo hago. Pero, mientras tanto, les puedo contar mi historia con el acné, si quieren. Con los granos y con la cara. Yo tengo 21 años y yo hasta mis 20 años no sabía lo que era que me salga un puto grano. Bueno, perdón, Vogue, no debería decir malas palabras. Pero, nada, tipo, no, no sabía. Y el año pasado fue cuando empecé como a tener brotes y que me empiezan a salir granitos. Y es como que había periodos donde mi piel estaba re bien, otros donde tal vez me brotaba. Y era súper frustrante. Pero fue más a final de año cuando yo dije como, bueno, creo que es momento de ir a un dermatólogo. Porque era como que fue durante todo el año, ¿me entendés? Y yo ya sentía que estaba lastimando mucho mi piel. Entonces fui un dermatólogo. Y, spoiler, fue la peor decisión que tomé en mi vida. O sea, amamos a los dermatólogos. Pero lo que pasó fue que empecé a hacer un tratamiento que, si quieren saberles cuento, se llama... Unas pastillas que se llaman limexiclina. Y un medicamento para la cara que se llama epiduo. Que no me sirvió de nada. Hasta cierto punto creo que me empeoró la cara. Pero, no sé, o sea, fue mi experiencia. Tipo, yo creo que mi piel no se lo tomó bien. Mi cuerpo no se lo tomó bien. Entonces me brotaba muchísimo más. Tuve como un efecto muy purgatorio. Muy tipo brotes. Inflamación. Un horror. Fue mi experiencia. Y después, nada, igual, o sea, siempre con un seguimiento médico. O sea, le dije a la dermatóloga, tipo, no quiero seguir con esto. Estaba mejor antes de empezar el tratamiento que estoy ahora. Entonces, nada. Dejé de tomar esas pastillas. Dejé de ese tratamiento. Y, es más, ella me ofreció tomar Robután. Hizo Tretiloína. Y yo como... No. Yo, no. Ahora le sigo contando. Pero bueno, voy a seguir mientras trato con mi rutina. Y lo que uso después es un serum de vitamina C. Amamos a la vitamina C. Les cuento una historia muy graciosa. A mí me dieron un canje de Eucerin cuando hice como publicidades con ellos. Y me dijeron, tipo, bueno, elegí los productos que vos quieras. Y yo por razones de la vida elegí un serum de vitamina C sin ni siquiera saber qué hacía la vitamina C. Y lo empecé a usar y me cambió la cara de una manera, tipo, te reunifica el tono, te despigmenta, te da un brillo re lindo. Y bueno, o sea, me terminó ese serum y opté por este Garnier, que está buenísimo, que es más barato. Que en realidad no es vitamina C, sino que es un derivado de la vitamina C. Pero funciona igual. A mí me gusta ponerlo ahí directo en la cara. Hay gente que lo pone en la mano. Yo lo pongo directo en la cara porque estoy canchero. ¿Qué quiero que les diga? Siempre que el gotero nunca toque tu cara. Muy importante. Y ahora nada, lo he esparzo. Que a veces también al tener la cara húmeda hace que los productos penetren más. Que bueno, en este caso, por decir, tenés piel sensible y te pones un serum de vitamina C con la cara húmeda, vas a sentir que se te está cayendo la cara de lo que te arde, pero a mí no me arde. Entonces, lo hago. En fin, siguiendo con la historia, la dermatóloga me ofreció tomar isotretiroína y yo tipo, no. A ver, yo sé que la isotretiroína es buenísima, tipo, es la solución a los granos siempre, tipo, no falla. Pero la realidad es que yo no estaba psicológicamente preparado para todo eso. Y encima era como, mira, yo sé que de alguna manera es algo que puedo controlar yo mismo, tipo. He tenido la piel súper sana, súper linda de simplemente cuidármela con mi skin care. Entonces, no me parecía necesario, es más, me parecía innecesario porque tampoco era que estaba tan brotado. Y la verdad que, si sabés de esto, sabés que el rocután es un tratamiento de la puta madre, tipo. Primero te brotás, te irritás, no sé qué, no podés tomar alcohol, y yo tipo, no. No estoy para eso. Pero bueno, no sé, fue una decisión mía. O sea, si vos sentís la necesidad de tomar rocután, hacelo porque está buenísimo. O sea, después de eso me sale un grano más en toda la vida. Pero bueno. Bueno, ahí anda mi piel. También si quieren les muestro. Es como que hoy en día ya no tengo granitos, gracias a Dios. Pero sí me quedaron como muchas marquitas de este brote que les conté. Entonces estoy como tratando de despigmentarlas y de sacarlas y de renovar mi piel. Pero bueno, no sé, esto fue una decisión mía. No quiero asustar a nadie, tipo. Fue como, yo sentía que no era necesario mi caso. Pero si es necesario, lo haces, es el sacrificio. Pero, pequeño detalle muy importante. No es que dije, bueno, no voy a hacer el tratamiento rocután, no voy a hacer otro tratamiento que se haya en toda esa mierda. Obviamente que opté, pero por otro tratamiento que vaya más acorde a lo que yo sentía que necesitaba o a lo que yo quería. Que ahora les cuento. Voy a seguir con mi hidratante. Que uso este, CeraVe, que está buenísimo. Reyes para las pieles, las osas. Tipo, todos mis productos suelen tener eso. Que es para pieles, las osas o acnéicas. Entonces, está bárbaro encontrar productos que, que nada, que no sentís que te queda una pasta en la cara. Ni que, que te pesan, que te brotan. Y este es uno de esos. Es una crema buenísima. Que bueno, nada, me la pongo ahí. Pongo por acá. Y bueno, siguiendo con la historia. Perdón, me voy como de tema entre medio de los productos. Pero, nada. Yo dije como, tengo que hacer un tratamiento. Porque no es, listo, ya está. Caso cerrado, me hago la skin care con el gel limpiador y listo. No. Yo sabía que mi piel estaba más ayuda médica. Y bueno, y acá aparece el, el héroe de la historia. Que es, ni más ni menos, que, la tretiroína. Uuuuh. La tretiroína. Ay, déjenme que les cuente porque amo explicar esto. La tretiroína es, eh, el retinol padre. Si saben de skin care y de todo esto. Tipo, un retinol es uno de los mejores productos de la belleza cosmética. Porque lo que hace es que te acelera la síntesis de colágeno. Y hace que tu piel se vea más linda. Que se, tipo, que haga el proceso de rejuvenación. Rejuvena. Vos me entendés. Rejuvena. ¿Cómo se dice? Rejuvene. Que se rejuvenece más rápido. Corta. Entonces, nada. Hace que se te vayan las manchitas. Que la piel que sale sea más saludable. Más, tipo, más bien formada. Que no se te cierren los poros. Y eso hace el retinol. Imagínense. Y la tretiroína es como el más fuerte de todos. Que se vende bajo receta esto. Tipo, no lo podés comprar como si nada. Tipo, tenés que tener un seguimiento médico y todo. Que nada, yo lo uso a la noche y es bárbara. Tipo, es muy gracioso encima porque vos te lo ponés y sentís que te estás poniendo una cremita hidratante. Pero tal vez al otro día te despertás y, tipo, tenés como la cara despellejándose. O, tipo, la cara roja. Pero, no sé. O sea, al principio es nada más. Después tu piel se acostumbra. Y hoy en día yo la uso, tipo, directamente en la cara a la noche y no me arde. No, no, nada. Pero igual es al principio eso. Tipo, después como que la piel se va acostumbrando. Y nada, la usás todos los días y no sentís nada. Hoy en día yo la uso todos los días. Al principio lo que hacía era la usaba día por medio hasta que mi piel se adapte. Y nada, también es como al yo no tener una piel sensible, me chupaba un huevo. Tipo, no era para tanto. Hablando de todo esto, les muestro cosas de mi rutina que no voy a usar ahora porque tal vez las uso a la noche. Uso esta crema también que está buenísima de La Roche-Posay. Que se llama Cicaplast Baume. Que en realidad no es una crema. Es como una pomada. Que se usa para todo. Tipo, para todas partes del cuerpo. Pero para la cara está buenísima cuando tenés la cara irritada o te quedan cicatrices de acné. Porque te ayuda a cicatrizar. Y, no sé, esa la uso a la noche nada más. Lo que hago es después de bañarme me la pongo. Y hasta, no sé, hasta las 12, 11 que me hago mi skin care. Estoy con esa crema en la cara y después me la saco y uso la tretiroína y un hidratante. Pero, nada, está buenísima. Se las re recomiendo. Así que no les muestro. Es como media tosa. Entonces si tenés piel como grasosa no está buena. Porque es como, ¿vieron el hipogloss? Es como eso. Entonces no está buena para usar así como un hidratante. Pero sí cuando querés regenerar la piel. Y, nada, no es un hidratante igual. Así que no hay que usarla como un hidratante. Muy importante. Bueno, en fin. Siguiendo con la historia. Nada, empecé a usar la tretiroína. Y sí que vi resultados muy buenos con la tretiroína. Es un tratamiento que está buenísimo. Y encima ayuda a rejuvenecer la piel. Te sentís más fresco. La amamos a la tretiroína. Fue un consejo de Simón Escarano que use tretiroína. Que Simón Escarano es un dermatólogo de las redes. Es lo más. Y, nada, me aconsejó te usar un buen retinol. Que no es un buen retinol. Es el retinol. Y la verdad que estoy chocho con esto. En fin. Último paso de mi skin care. El más importante. Protector solar. Yo uso este de Eucerin. Que es el toque seco. Que es para pieles grasas mixtas. Que raro, ¿no? Que me encanta. Si soy sincero, yo empecé a usar protector solar. Porque me gustaba como me dejaba la cara. Tipo, te da un toque mate. Súper uniforme. Y unifica tu color. Pero, nada. Después, obviamente. Como me empecé a informar un montón de los tratamientos. Y de todo. Empecé a investigar. Y usar protector solar. Es lo más importante de la vida. Tipo, es igual de importante que lavarte los dientes. ¿Me entiendes? Entonces, y nada, amo. Es más, hoy en día tampoco tomo sol. Ya no hago esas pelotuses porque sé que el sol hace mal. Y nada, uso protector. Que si lo soy sincero, también amo. Porque, ¿saben qué es lo que más te hace envejecer? El sol. ¿Y saben cuál es mi objetivo de vida? Ser esas personas que tienen tipo 80 años. Y es como, ay, ¿cuántos años tiene? 80 y parece de 20, ¿me entiendes? Ese es mi objetivo de vida. Y con el protector sé que lo voy a conseguir. Entonces, uso protector todos los benditos días de mi vida. No importa si no salgo de casa. No importa si está nublado. No importa si está lloviendo. Uso protector siempre. También igual al usar la tretiroína, retinol. Estos tipos de tratamientos que hacen que tengas la piel más sensible al sol. Es re importante usar protector si no te manchas, si te irrita la piel, es una mierda. Entonces, siempre protector solar. Creo que es muy importante encontrar un protector solar que te guste y que se adecue a tu piel. Yo uso este literalmente hace un año. Creo que es el tercero que me compro. Y nada, lo amamos. Me pongo ahí en toda la cara. En los ojos. Nunca me arde, nunca me irrita. Tipo, a veces en los ojos puede ser medio jodido. Pero bueno, me pongo ahí. Y después me pongo un poquito más. Pero para otras zonas. Tipo, para el cuello. Para las orejas. Allá abajo. Y lo que sobra me lo pongo en las manos. En fin. Esa es mi skin care. Literalmente. Tipo, así me quedo la piel todos los días de mi vida. Y es algo que me está re funcionando. Y no sé, me costó mucho tal vez encontrar una rutina que me guste y encontrar este tratamiento. Pero se puede, se puede. Hay que elegir, creer que se puede. Nada. Yo tipo, esto lo he hablado un par de veces ya. Pero creo que si no sufrís de acné, no entendés a lo que me refiero. Pero si sufrís de tener granitos, me vas a entender cuando te digo que te puede destrozar la autoestima. Y no es joda. Como que, no sé, no te sentís cómodo con tu piel. No te sentís cómodo con cómo te ves. Y es una mierda. Pero, no sé, creo que es un proceso que todos tenemos que atravesar para llevarnos buenos hábitos. Para aprender qué le hace bien a nuestras pieles. Qué no. A usar protector. No sé. Para informarnos. Y no sé. Y también algo que aprendí es que creo que en los momentos donde peor te sientas con tu autoestima. O por cómo te ves. Es cuando mejor te tienes que hablar y mejor te tienes que tratar. Y yo sé que es re frustrante. De tipo, no sé, sentir que no mejorás. Sentir que te brotás. Sentir que no te sentís cómodo. Lo reentiendo. Les juro por mí ya que la he vivido de una manera impresionante. Que tal vez, si ustedes me ven a mí, no se lo pueden imaginar. Porque siempre me mostré como una persona muy segura. Tipo, si ando con la cara al aire y me he hecho un huevo. Pero en realidad, adentro mí había un montón de complejos. Pero también es como, es algo normal. Todos tenemos granitos en algún momento de nuestra vida. Se van. Es pasajero. Y no sé. Llévense ese consejo de este video. Tipo, no se autotorturen. Con los granitos. Infórmense. Vean videos de personas que informan muy bien. Y no sé. Creo que es algo que todos tenemos que atravesar en algún momento. Ah, demasiado. Joder. Pero sí, no sé. Es válido. Todo es válido. En fin. Esa es mi skincare, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que se lleven algo. Esta es mi piel al natural. Y nada, eso. Les mando un beso y un abrazo enorme. Espero que les haya gustado este video. Es re random. Pero no sé. Era un video que re quería hacer. Y que me encanta. Y que me recopa. Así que si quieren que haga otro de estos videos. Coméntenme. Y yo con gusto lo hago. Les mando un beso y un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Y los amo. Hagan mi saludo. Porque esto no es Vau. Esto es mi canal. Pero Vau, si me querés invitar a hacer algo con ustedes. Más que chocho estoy. Más que me presto. En fin. Chao. 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 Gracias por ver el video.